Madre mía, hay muchos de vosotros me estáis preguntando y muchos de mis clientes, ¿vale? Esto me pasa muy, muy, muy a menudo de gente que tiene muy poco tiempo para entrenar y me decís, Alex, si tengo poco tiempo para ir al gimnasio, ¿qué ejercicios de los que tengo que hacer o de los que tú me has programado, Alex, o de los que me ha dicho mi entrenador, los que sean, ¿qué ejercicios tengo que elegir? Si me da tiempo a hacer, por ejemplo, la mitad, ¿cuáles tengo que elegir? Bueno, me voy a poner en el caso de que tú, que me estás viendo, lo que buscas en el gimnasio es perder grasa, tonificar, endurecer, o sea, una mejor composición corporal general, ¿de acuerdo? No vamos a hablar de puntos específicos, sino que vamos a hablar de una mejora global general, de todo tu cuerpo perder un poco de grasa, seas mujer u hombre, ganar algo de masa muscular si eres hombre, tonificar o endurecer si eres mujer, ¿sí? Si ese es tu caso, esto te interesa, y si tienes poco tiempo, si tienes todo el tiempo del mundo, oye, cuéntame cómo lo haces, pero esto no te interesa, pero si tienes poco tiempo, sí, ¿por qué? Porque la manera de elegir los ejercicios, mira, te lo voy a resumir en una frase, si sufres más, es mejor, y ahora te lo explico, ¿vale? Para que nadie me empiece a poner ya caldo en los comentarios. Mira, si tú vas al gimnasio, lo que tú quieres, si buscamos esto que hemos hablado antes, buscas perder grasa, ta, 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 vale, entonces lo que buscamos es, uno, tonificar, trabajar los músculos, y dos, quemar calorías, que el gasto calórico sea alto, para poder de esta manera quemar más, ¿sí? Entonces, tienes que buscar ejercicios compuestos o complejos, que trabajen en grandes zonas musculares, y que quemes muchas calorías, y eso, normalmente, siempre, se traduce en entrenamientos más duros, o ejercicios más duros. Te pongo un ejemplo, tú puedes ir al gimnasio y hacer, mira, si es súper sencillo, piensa en esto, tú vas al gimnasio y haces este ejercicio, coges una manguerna, te pones aquí, y haces así, con una, ¿eh? En un banquito, y haces esto. ¿Vale? Piensa en lo que tú sufres, en cómo acabas cuando acabas ese ejercicio. Acabas diciendo, uff, que, uff, me he cansado el brazo, se me ha cansado el brazo. Pero, en vez de hacer cuatro series de este ejercicio, imagínate que te pones la barra, y haces cuatro series de sentadillas. ¿La cosa cambia? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque estamos trabajando musculaturas más grandes, en las que estamos juntando muchos músculos, y esto hace que quememos más calorías, que nuestro cuerpo se fuerce mucho más, que trabajen más músculos, como si por ejemplo hacemos, imagínate, jalones al pecho para dorsal, ¿vale? La maquinita de... ¿Sí? ¿Vale? ¿Qué quema más? ¿Eso? O hacer un ejercicio, por ejemplo, de extensión de tríceps. Quema mucho más hacer esto. Tú acabas mucho más cansado o cansada, porque estás trabajando musculaturas más grandes, y además no solo estás trabajando un músculo, como por ejemplo en el bíceps o en el tríceps, no, no, no. Estás trabajando muchos, porque tú cada vez que haces, por ejemplo, dorsal, espalda en la máquina, estás trabajando bíceps, estás trabajando espalda, estás trabajando antebrazo, estás trabajando trapecio, estás trabajando deltoides posterior, estás trabajando muchas, mucha, mucha musculatura del cuerpo, por lo tanto el gasto calórico es mucho más grande, y además vas a acabar mucho más cansado, por lo tanto tu corazón va a elevar las pulsaciones, por lo tanto te va a poner mucho más en forma, ¿sí? Cuando hacemos la sentadilla pasa lo mismo. Si tienes que elegir entre hacer, por ejemplo, extensiones de cuádriceps, que es el ejercicio que te sientas en el banquito y haces esto. Pierna arriba y abajo, ¿vale? Está muy bien para trabajar el cuádriceps aislándolo, pero es mucho más complejo, no completo, complejo, trabajar sentadilla, por ejemplo, o tijeras, lunch, etc. ¿Por qué? Porque estamos trabajando más músculos, muchos más músculos, y tú te cansas mucho más. Entonces, no hace falta que te diga exactamente qué ejercicios tienes que hacer en vez de cuáles, no. La regla es básica. Un ejercicio que muevas músculos más grandes, o sea, que tú te canses mucho más, es más efectivo para este objetivo que músculos pequeños. Entonces, súper sencillo. Vas al gimnasio, si tienes tiempo, haces toda tu programación. Que no tienes tiempo, haces los músculos más grandes lo que más te cueste. Y si puede ser, con poco descanso. Y si puede ser, llegando al fallo muscular o acercándote al fallo muscular. Tu entrenamiento va a ser muy intenso, va a ser muy corto y va a ser muy efectivo. ¿De acuerdo? Bueno, como veis este vídeo, lo he subido tanto al perfil de Facebook del Ninja Nutricionista, como del Ninja Entrenador, como a mi YouTube, etc. ¿Por qué? Porque pienso que os interesa a todos. Porque todos, en algún momento, todos y todas, vais en algún momento al gimnasio o entrenáis en casa. Esto es lo mismo, ¿eh? Para casa. Es mucho más efectivo hacer flexiones en el suelo, que estamos trabajando en muchas zonas musculares grandes, que hacer un ejercicio pequeñito para una punta del bíceps. No, no, no. Ejercicios duros, grandes, que te cuesten. ¿Vale? Por eso lo he subido a todos los perfiles, porque pienso, creo, siento que os interesa a todos. Y así, pues, conseguimos más resultados invirtiendo menos tiempo y menos esfuerzo. Que al fin y al cabo ya sabéis que la base de mi sistema es esa, conseguir máximos resultados invirtiendo el menor tiempo posible. Que no el menor esfuerzo, pero sí el menor tiempo. ¿De acuerdo? Chicos, chicas, espero que os haya gustado. Un saludo. Y, por cierto, por cierto, antes de saludaros y despedirme, acuérdate, si te ha gustado el vídeo, genial, compártelo, coméntalo, compártelo con tus amigos, redes sociales, lo que quieras. Y si no te ha gustado, pues tampoco hace falta que vayas por ahí largando, ¿vale? No, en serio, haz lo que quieras. Venga, chicos, chicas, gracias por todo. Un saludo.